Le voy a hablar del hembrón más grande que ha parido este barrio Domínguez, Luisa Domínguez, eso soy yo, gracias Mamá, esta olla nos está comiendo Létase en su cabeza, que yo no nací para ser pobre Andrés, su novio de toda la vida Andrés, esto no está para flores Y siento como que Luisa no me da el suficiente cariño a veces A veces Esto parece un éxito Con este cuerpo, mi amor Una levántalo que le dé la gana Una megacomedia ¿No me ha botado ni media lágrima? ¿Y cómo la voy a botar si cada vez que quiero tú me desconcentras? Luisa comenzó a manejar tarjeta de crédito, el cachirulo A su novia le están instalando doble línea, internet y tarifa fija incluida Una lipo nada más y aumentamos un chino de sal, ¿sí? ¿Y cómo cuánto cuesta eso? Roberto Ángel Surprise Sé que me estaban esperando Jessica Grau A mí me gusta el lujo, el dinero, la buena vida Fausto Mata Mil veces solo he dicho, estoy a dieta Yo soy un negro light Irving Alberti ¿Pero tú me estás tratando como una basura, monstruo? La compañera que trabajó no es de mi papá, es mía Yo siempre he manejado mi propio dinero ¡Oh, mi Dios! La verdadera historia de una Yo nunca pensé que iba a ver Luisa en esas condiciones Pero el bendito lujo y la vanidad era demasiado para ese cerebro Megadiva Todo el mundo viviendo ¡Mi hija, una megadiva! La nueva película de Roberto Ángel Salcedo Vamos a mi casa, calle Primera Naco, por favor ¿Y de cuándo, a dónde le cambiaron el nombre al barrio La Yuca? Muy pronto Esta noche lo llamo y le confirmo todo Solo en Cines